Me permite la impresión, que puede resultarle o no, pero esta impresión de la oposición trabaja poco. No, en realidad la oposición trabaja mucho, algunos. Algunos, ah. Los diputados trabajan mucho y hay muchos en diputados, por ejemplo, el presidente, el grupo de coordinación de diputados, donde está Patricia Burles, la gente del radicalismo, Judith, etcétera, esta chica arena que reutemiste, bueno, esa gente trabaja todo el tiempo. ¿Pinero? Sí, después están los presidentes del bloque, que tenemos reuniones todas las semanas. Vuelvo a insistir, yo trabajo a veces desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana sin parar. Ayer trabajamos 9 horas sin poder sentarnos. Ahora, también es cierto que hay un problema de responsabilidad. Vos tenés que estar el lunes en el Congreso, porque sos oficialismo. Cuando vos llegás el martes sos oposición. Entonces te lleva puesto el oficialismo del gobierno el miércoles. Me parece que ahí hay una, yo creo que hay una fuerte crisis de responsabilidad en la Argentina. No solo de trabajo, sino de responsabilidad. Hay que hacerse cargo. Yo te contaba recién la anécdota, es decir, cuando venían las vacaciones de invierno, que es el tiempo que yo tengo para estar con mi hijo más chico. Y dije, bueno, ¿me puedo ir tres días? Y yo decía, no, no me puedo ir. Mira si pasa algo. Pero la verdad es que cuando sucedió lo de Macri, no había nadie. Entonces vos tenés que estar. Me pasó también con el tema de Cromañón, que estaba por salir de Vete, te tenés que quedar hasta que todo calme. Bueno, y la verdad es que, bueno, nos quedamos, qué sé yo, fue todo para poder sostener que hoy va a salir la comisión investigadora y nosotros vamos a apoyar en esto la posición que sea proporcional. Pero al final se rechaza el juicio político, que es lo que les dije, vayamos a una comisión investigadora, despropósito, pero ahí todavía... ¿Y qué pasó? Y yo el fin de semana, cuando lo encuentro esquiando a Macri, yo me quería morir. Porque yo no soy jefe de gobierno de la ciudad. Y quiero decir, la crisis de responsabilidad es no hacerte cargo. Y hacerte cargo significa que si vos tenés que hacerte cargo porque hay una crisis, porque hay un problema, hay tiempos más distendidos, vos tenés que estar todo el tiempo al servicio de la responsabilidad que asumés. ¿Cómo está viendo el tema Macri, a él en general y el caso en particular? Sí, yo creo que lo sensato era la comisión investigadora, negociar un sistema proporcional, se hable mucho de esto con Federico Pineda, creo que hoy va a haber algún conflicto, pero finalmente va a salir la comisión investigadora. Así que... O sea, ahí hay un fracaso, digamos, político de Macri importante en términos de que él planteaba una idea de juicio político rápido para esas políticas. Pero a ver, esto es un despropósito. No hay ningún lugar en el mundo que ha pedido su destitución. Porque el objeto de un juicio político es destituir. No es un juicio político como piensa la gente para el sistema parlamentario. Este es un juicio político de destitución por mal desempeño o delito. ¿Cómo le va a decir a su diputado que le pidan a él la destitución por mal desempeño o delito? Y que en esa votación, obviamente, gane una votación adversa a esa votación. Es decir, que hemos perdido el sentido de la Constitución, son asesorados por asesores de imagen. Yo creo que ahora con la comisión investigadora nosotros en eso vamos a tener la posición... Hay bloques de la oposición en la municipalidad, digo yo, en el gobierno de la ciudad, que dicen un miembro por bloque. Esto no respeta la proporcionalidad. La proporcionalidad es requisito de la democracia y en esto compartimos nosotros el criterio con el macrismo. Lo que muestra es que nosotros queremos que se respeten los principios. Ahora, cuando vos querés que una sensato políticamente, te encontrás con gente que no entiende nada de política, que sale a gritar desesforadamente, como en una conferencia, que cuando querés entrar en razones con las personas razonables del PRO, la verdad que tienen el rechazo de gente que de política no entiende nada, es muy difícil. Y ahí está también la crisis de responsabilidad. ¿Tiene alguna opinión reformada al momento de la responsabilidad de Macri en la materia? Yo creo que hay una responsabilidad política muy clara, pero ojalá que sea absuelto, ¿no? Ojalá que sea absuelto. A mí me gustaría que fuera inocente, no sé si lo es, pero me gustaría porque quisiera que esto terminara bien, que tanto la presidenta como Macri terminaran gobernando. Nosotros no tenemos ninguna mala intención ahora. Ahora, nadie puede desconocer que hay un procesamiento firme por asociación ilícita y que la Cámara de Casación acaba de confirmar, además, el procesamiento de Fino Palacios. De lo que no tengo dudas es que Fino Palacios es un delincuente. Y él lo puso como jefe de la policía. ¿Qué pasó en el Congreso con el caso del embajador Saduz y el tema de las comienzas de Venezuela? El tema que tuvo un punto mediático... No, ahora va a avanzar. Ya va a empezar porque no estuvo la justicia. Nosotros, la verdad que estamos muy encima del expediente judicial y tramitando ese tipo de pruebas. Y después la Comisión de Relaciones Exteriores va a seguir citando. Así que eso va bien. Ahora se crean también tres comisiones investigadoras. Creo que ahora a las cuatro de la tarde... Bueno, a las cuatro de la tarde de hoy se reunieron y sacaron tres comisiones. Hay una comisión investigadora sobre obras y servicios públicos. Toda la gestión debido, Cámara de Diputados, ahí vamos a estar. Después todos servicios públicos. Después hay otra de ONCA, que sale. Se va a investigar todo el ONCA y la actuación del ONCA. Y creo que, bueno, una va a elegir la centroizquierda, que puede ser deuda o que puede ser ferrocarriles. Me parece que por ahí también va a transitar parte de esto. Relaciones Exteriores va a seguir citando. El tema de Venezuela en las responsabilidades políticas. Creo que va a venir Arnold, que fue vicegobernador de Kirchner, que creo que es el que puede aportar más datos, porque estuvo en las oficinas con Huberti. Vio claramente lo que era la embajada paralela, los negocios, estuvo con Torrijos. Así que, como vemos, tenemos mañana, miércoles, hay reunión de presupuesto de Hacienda. Sale el mínimo no imponible, o se discute por la semana que viene. Sale el tema de ATN, sale el tema del 82%, y el jueves sale ONCA y eliminación de los ROE. ¿Qué quiero decir? La verdad es que los diputados de la oposición en diputados son oficialistas, están todos, estamos con quórum. Mañana se trata ley anticorrupción. Todo el tema COVID, que son todas las concesiones, y va Huberti ahí como centro de la responsabilidad penal, y pedimos que todo esto pase a la justicia, porque es terrible lo que sucedió. Y creo que se termina de tratar de hielos continental, todo el tema de glaciares, que es un tema tan caro a la coalición cívica y a otros partidos de centro izquierda. ¿Cuántas veces es cierto que Néstor Kirchner estuvo en la Cámara en el año una sola vez? Claro, cuando la trampa de la inauguración de la Asamblea, cuando Cristina manipuló y engañó a la Asamblea, que gracias a Dios yo no fui, siempre me critican, pero al final termino teniendo, por lo menos no siendo humillada por el poder mentiroso, y la otra fueron unos minutos para votar matrimonio de él. ¿Y nunca va a la Cámara? No, 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 él no va a la Cámara. ¿Qué le sugiere? Porque hay personas que están como, que pueden presentarse y no cumplir, esto es una creciera de responsabilidad. Tampoco va a la UNASUR, en medio de una crisis cerca de la guerra entre Colombia y Venezuela. Pero esta es responsabilidad de Brasil, ¿eh? Yo le dije al embajador, pero el brasileño lo repito. Brasil, que fue, que es central, tenía la responsabilidad de vetar a alguien que no iba a ejercer la secretaría de la UNASUR. La están matando en vida a la UNASUR. Y lo pusieron a un hombre que sabían que no iba a poder funcionar, yo creo que en base a alguna negociación en temas de Naciones Unidas o Consejo de Seguridad. Y la verdad es que va a ser un fiasco. Se imaginan a Kirchner, que no puede controlar su propio carácter mediando en una supuesta guerra, que en realidad no es así. La está inventando Chávez porque está muy mal. Entonces se inventa una guerra. A mí lo que me preocupa es que algún día lo copien los Kirchner, ¿no? Ahora, ¿qué le sugiere profundamente el porqué de Néstor Kirchner y esta actitud de no ir al Congreso, por la cual la gente lo votó y tanto peleó? Porque él no puede vivir en democracia. No puede debatir, no puede ganar o perder. Por eso es muy importante que los que gobiernen en el futuro en la Argentina hayan sabido perder. Porque el que sabe perder, el que vivió las derrotas, entiende la pluralidad y entiende los consensos. En cambio el otro es hegemónico por naturaleza. El que nunca perdió, cuando pierde se enoja. Y la verdad es que la democracia es esto, perder, ganar, consensuar. Nosotros tenemos una gran práctica en derrotas, ¿no? Pero también eso nos da la tranquilidad de que siempre, miren, tras muchas derrotas se consigue. Nosotros fuimos derrotados muchas veces en el ingreso ciudadano a la niñez, pero hoy está en la Argentina. Fuimos derrotados muchas veces, teníamos 17 diputados, en nulidad de obediencia de vida y punto final. Y se dictó. Fuimos derrotados muchas veces en el juicio político a la corte menemista, pero un día se destituyó. Creo que lo que nos falta como nación es esa constancia. Yo tengo claro, porque yo soy constante, ustedes ven, aunque sigo con los temas, 14 años, ingreso ciudadano. Digo, un día llega. Un día llega, porque la perseverancia es la victoria. Y en eso consiste nuestro futuro. Y creo que la gran discusión que viene a la Argentina es qué futuro tenemos. Y acá hay dos argentinas. Esta es mi percepción. Para que la entienda la gente, no es ideológica. Hay una percepción, una expresión kirchnerista de una Argentina resentida. No quiero que estén los ricos, salvo que sean mis amigos. Quiero confrontar. Una Argentina resentida. ¿Por qué este va a tener esto? ¿Por qué el otro no va a tener? Y una Argentina que nunca la vivimos cuando éramos chicos. ¿Por qué? Época de Frondizi, época de Ilia, incluso épocas del peronismo, ¿no? El del 45 después. La Argentina próspera. ¿Qué te decía la generación del 80? Vamos a una Argentina próspera. La Argentina de los inmigrantes, del centenario. ¿Y qué te decía el peronismo? Vamos a una Argentina próspera para todos, con justicia social. Esto está invertido hoy. Doctora Carrió, último tema. El kirchnerismo, lo terrible, es que expresa un rencor. Y tenemos que ir a una sociedad de abundancia, porque sólo las sociedades de abundancia no tienen pobres. Último tema. 15 meses falta para las elecciones presidenciales del año 2011. He empezado a leer comentarios de gente seria que mira la política que plantea la perspectiva de un gobierno de coalición, eronista y radical. De hecho, hoy mismo martes leí un trabajo de Rosendo Fraga sobre el tema, a partir de algún proyecto que imaginaron Dualde y Terráneo, y que esto más o menos marcha. Está marcando. Les voy a decir qué es lo que está haciendo Gobos, Dualde, Terráneo, de Narváez. Este es un proyecto. Están diciendo, primero vamos al entendimiento de 10 puntos, después vamos todos juntos a una interna abierta, y después gobernamos todos juntos. Por ejemplo, ¿qué dijo de Narváez? Muy preciso. Voy a hacer yo el candidato, si gano, van a estar todos en los cargos. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires es la corrupción más absoluta. Yo nunca vi un sistema de privilegios y de reparto de cargos como es la propia Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires y dice que ya derogaron la cajita feliz. Se imagina, ¿qué era la cajita feliz cuando va a decir dinero, dinero, dinero en el reparto para las diputadas? Yo creo que ahí van a decir lo que está ofreciendo de Narváez es mirar a los radicales. Ustedes no tienen candidato, apoyenme a mí, yo después les doy cargos y preventas. Esto va a ser para diciembre, por eso yo me desmarqué. Yo aproveché la semana pasada porque yo no me enojo. Porque, a ver, esto quiero que entienda la sociedad y que se quede tranquila. Cuando uno dice cosas fuertes es porque tiene que desmarcarse. ¿Por qué nos desmarcamos? Del acuerdo cívico incluso, diciéndole cuidado, vamos a ver a dónde vamos, en diciembre decidimos. Porque está esto, está el viejo acuerdo que viene de la votación del campo dual de Cobos, en Narváez. Nosotros decimos, queremos una alianza amplia, queremos una coalición amplia, queremos que tiene que haber un sector del peronismo, pero no por solo por la gobernabilidad, no, porque es necesario terminar con la antinomia de 50 años, qué sé yo, yo estoy casada con mi segundo matrimonio, un peronista, y también la verdad que la antinomia hay que producir una superación en desarrollo, república y justicia social. Ahora con narcotraficantes, no, con corruptos, no. Acá la vieja argentina corporativa no puede volver. ¿Usted se refiere, voy a preguntar, digamos, se refiere a Dualde? No, no, yo nunca podría decir que es narcotraficante, yo siempre lo que dije es que el responsable político del crecimiento de la droga y del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, si alguien eres el responsable de que hermanos y cuñados de los intendentes del conurbano trafiquen droga, ese se llama Dualde, aunque ahora esos intendentes estén con Quiernes. Bueno, en cualquier caso, ya con esto cierro. Bueno, pero yo no puedo, tengo que ser moderada. Hay una idea de algún gobierno de coalición, y usted en qué está, entonces. Generando las condiciones de una coalición que tenga que ver con esta Argentina próspera y no corporativa. Pero los radicales se supone que son socios suyos, no de Francisco Narváez y Eduardo Márquez. No, no, porque ese es un sector del radicalismo, no es el alfonsinismo. Es Cobos. Siempre es la lucha, ¿me entienden? Siempre hay una tensión entre sectores. Nosotros, obviamente, tenemos una excelente relación con todo el grupo alfonsin, de hecho, el acuerdo cívico, la sociedad tiene que entender, porque ese Carrió rompe. Mentira, ¿quién construyó el acuerdo cívico? A ver, pregúntenle a Gerardo Morales ¿quién construyó el acuerdo cívico? Lo construimos, Gerardo y yo, nadie más. ¿Quiénes resistían el acuerdo cívico? Cobos. ¿Quiénes resistían el acuerdo cívico? Estolvízar, que se enojó conmigo cuando yo acordé con Ricardito Alfonsín, porque si no la gente dice Carrió la guerra rompe. Apagámonos así, a ver, a entender yo, inclusive, hay un radicalismo, digamos, acuerdista con el peronismo, no, acuerdista con el dualismo. Con el dualismo. Que hay un radicalismo de provincia de Buenos Aires y hay un radicalismo que no, que expresa todo el resto de las provincias. ¿Quiénes resistían? Claro, y los de provincia. Y eso se va a ver, porque esto que ya dice Rosendo Raga, Rosendo Raga está anticipando la jugada del Estado, élmente.